y donde ya está en esta época no se ayota en conserva como tiene esto marchito porque no quisieron y yo vine a esa cosa y yo vine a preguntar mira y dónde está lo que yo no sé cuando no te portes mal y no sé si el chile guajillo entonces echaste chile guajillo a la salsa verde qué colores de chile guajillo y cuánto chile guajillo le echaste y qué mal echaste los tomatillos toda la bandeja y este cebolla y como 3 rodillas de chile verde 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 normal y un ajo y qué le falta ahorita para que eso ya esté y los nachos ya lo tiene listo y qué más tiene listo ese es mi chica es mi chica fracasada nayely sabías de que nosotros estamos a punto ya de hacer la puntuación verdad vaya y la farima cómo va la farima aquí vamos a ver la farima pues vamos a ver la farima y esto es desperdicio de quién es ese desperdicio no si pues uy qué feo qué feo y eso esto es de la patima de casualidad un ladrillo desecho no creo que le puse mucho chile guajillo chile no este no lleva a ninguna especie solo se le da color con el chile guajillo y sin el chile moro ya sé que te falta echarle pues es la que experta te escucha pero le puse mucho y si a mí no me gusta el sabor peor a usted no me gusta el sabor que tiene de verdad pues no me gusta el sabor vamos a probar quiero no se puede bien tenemos derecho a criticarte ya yo puedo probar y eso es lo mejor que puede dar patima o sea lo que tanto decía que yo he ayudado yo sé cómo decirlo y que un maíz que no sé qué un maíz que no sé cuánto que si el maíz explotó no explotó que si está gordo no está gordo que si cuatro horas porque yo sé lo que estoy haciendo y que a mí nadie me dice que voy a hacer es mi receta allá hasta me iba diciendo no hombre si eso estoy confiado de hacerlo me decía que yo con mi suerte con 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 no el sabor no puse atención lábima fátima o sea que esto es lo mejor que puedes dar como mujer vos te vamos a tener que meter la ronda de hombre también la ronda donde funciona fíjate porque ahorita como mujer hija son una desgracia son una pena pena ajena vergüenza la fátima fátima cree que le puede preparar un pozole bien rico a los niños y le va preparando pero sincero si el lulo le gusta porque él sabe vamos a ver diga la verdad lulo si no no ay fátima como ayudarte el sincero el sincero yo también hambre no mucho más caliente los buzos va a creer más o menos ni más mal y bien bien ¿se le gustó? ¿se le gustó? campana 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 si la rego si la rego y la ha dado parranda ahí va a pasar pase pase con esto que le voy a decir aquí le vamos a cambiar la opinión la apetito cierre los ojos ¿qué quiere? la parranda o un beso mío parranda vamos a ayudarle no sirve eso 2, 3 no pero es que acá ya puede decir que sí está bueno aquí sí vale sentamos 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 vale mire vale mire me van a disculpar la verdad las mexicanas que nos han preparado pozules siempre me gusta decir la verdad a nosotros también el pozole de blanquita no me gustó porque era lo sentí muy simple muy el agüita y solo que tenía sabor en la carne un poquito la de tunco el pozole que nos hizo Berta allá en Guadalajara no me gustó espéreme espéreme el que hizo Berta tampoco me gustó o sea sí pero no era como que de mi agrado que lo dejara satisfecho ajá que digo qué rico este pozole el pozole que hizo una vez creo que lo hizo este Lolis y Goldis digamos más o menos pasable pasable el que hizo la gringa sí me encantó estaba bueno porque le había dado como un saborcito más así el que hace mi suegra también me gusta porque lo deja lo deja así si ya lo ya lo ya lo se notó pues vaya vaya eso es como que él hace este diablo es como que le llegan a los chavos ¿te gusta? no no ahorita no estamos allá vaya pero el de la fátima camarada el de la fátima está bueno está bueno está bueno que mire yo no sé va porque como no somos mexicanos no sabemos pero como que el gusto de los mexicanos es de que vaya un poco simplón o sea como que la sopita no tenga mucho sabor y siempre he dicho yo de que de que para mi gusto un pozole tendría que ser bueno si lleva como un recaudito gruesecito como la sopa de pata más o menos y este lo lleva está bien está bien está espesito concentrado como decimos con todo respeto pero el día como que está un poco más raro a ralito ralito sí por eso digo el de ellos así es y así le gusta porque es la cocina de ella yo la probé antes de que lo sirviera y si está bueno si tiene sabor un poco tiene un poco de sabor a no es que mole tiene un poco de sabor a la salsa que le gusta aquí la barbacoa un poco porque es una persona pero si está buena o sea si tiene sabor a molde porque yo he probado una o dos veces el mole y se falta para que sea barbacoa como un poquito como más quemadita ahumada a cabal pero si está buena y sabe que la verdad y fue de la primera si no me equivoco la primera en terminar y no está el lado y está está bien hecho bien decoradito y todo no sé si le ayudaron o lo hizo ella si lo hizo bien esta vieja y no dijo porque que sea la declaración eso lo dijo vamos con las tortas de la norma la torta de la norma si se le ve rica mírala gran torta que se maneja mire qué rica que para parecer uno no iba a decir la torta la torta de la norma chiquita si tiene razón